Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí Tami y hoy os traigo un tutorial súper rápido, súper cortito y súper sencillo, súper de todo que es I love my baby, ¿vale? Me lo habéis pedido muchísimo, así que ya estoy aquí para explicaros paso a paso la parte del coro No te olvides dejar ese likecito en este vídeo y por favor suscríbete a mi canal que se vienen muchos otros tutoriales Este tutorial va a estar en modo espejo, así que ya saben, esta es tu derecha y esta es tu izquierda Sin más rodeos, vamos ahora mismo a aprender Bien, vamos con la primera parte, vamos a empezar aquí de frente y vamos a hacer 7, 8, ¿vale? Aquí es shake con los hombros, con las rodillas un poco flexionadas y de aquí agarro, ¿vale? Es como que las palmas de las manos se estiran y traigo conmigo, ¿ok? Sería 5, 6, 7, 8 Aquí mismo voy a cambiar de dirección hacia la diagonal y me voy a acariciar el cuello primero con la izquierda 1 y 2 y, ¿vale? Entonces, izquierda, derecha, izquierda, derecha Mientras que la parte de abajo hace 1, 2 Esto de frente se vería así, 1, 2, ¿vale? Izquierda, derecha, izquierda, derecha Entonces, todo junto sería 1 y 2 y Obviamente la cabeza así inclinada, ¿vale? Entonces desde la preparatoria sería 5, 6, 7 y 8 1 y 2 y Y a partir de aquí nos ponemos de frente con esta pierna así un poco flexionada Y hacemos 3 veces 1, 2, 3 Aquí puedes hacer circulitos, ¿vale? Hacia adelante agarrándote el pelo o bien puedes simplemente señalar a ti misma 3 veces, ¿vale? O sea, eso ya lo que tú quieras Sería 1, 2, 3 Y ahora el cuarto lanzo O sea, digamos que lanzamos el pelo, ¿vale? Y me voy a colocar aquí abajo y hacemos 1, 2 ¿Vale? Aquí choque de muñecas, 1, 2 Y las piernas serían dentro rodilla, dentro rodilla Primero la izquierda y luego la derecha Entonces, desde el principio sería 5, 6, 7, 8 1 y 2 y 3 y 4 y 5 y Ahora, a partir de aquí vamos a hacer rapidito hacia adelante Pum, pum, ¿vale? Primero aquí abajo y luego aquí arriba a la altura de los hombros Dos veces choque de muñecas Entonces sería 1, 2, pum, pum De aquí mismo me toco pecho y estómago, ¿vale? Pum, pum, así rápido Entonces, después de este choque hacemos Tup, tup, pum, pum, ¿vale? Así rapidito Y después hacemos Derecha, izquierda, derecha Junto a las manos Y Arrastro ¿Vale? Casi tocando las rodillas Y flexionando rodillas Entonces, toda esta parte Después de Pum, pum Viene rapidito Tup, 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 tup Pa, pa, pa Pum, pum ¿Vale? Viene así Entonces, desde el principio sería 5, 6, 7 y 8 1 y 2 y 3 y 4 y 5 y 6 y 7 8 Bien Ya no queda nada Después de habernos Hemos quedado Aquí ¿Vale? Ahora la pinta izquierda Va a traer conmigo Para cruzar Y ahora vamos a hacer 1, 2, 3, 4 ¿Vale? El pompis 1, 2, 3, 4 Hacia arriba Mientras que los brazos Después de estar aquí Los traemos aquí Flexionados O bien Puedes tener los puños cerrados O bien Puedes tenerlos así Como Señalando ¿Vale? Y hacemos 1, 2, 3, 4 O sea Cada vez que subo la cadera Aquí La muñeca hace Para arriba Para arriba Para arriba Para arriba 1, 2, 3, 4 De aquí mismo Vamos a hacer 1, 2 O sea Digamos que El brazo Contrario a la pierna Derecha Izquierda Izquierda De aquí mismo Toco El estómago Toco El estómago Adelante Pum Y de aquí mismo Vamos a hacer Tu, 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 tu Tres veces ¿Vale? Derecha, izquierda Derecha Mientras Hacemos así Como diciendo adiós Pero aquí A los costados 2, 3 Y aquí mismo Esta mano Va a ir por debajo Me llevo la pierna Y hacemos Acaricio Mi brazo izquierdo Y ahí terminaría La coreografía Venga Vamos a hacer el repaso Desde que nos hemos quedado Aquí Y hacemos Y 1 Y 2 Y 3 Y 4 Y Esta parte ¿Vale? Después de 1, 2 Ahora viene rápido Tu, 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 tu Así De rápido ¿Vale? Y de aquí mismo 1, 2 3 Arrastro Acaricio Y ya está Ya se termina ya La coreografía Venga Vamos a hacer el repaso Desde I love my body Hasta aquí ¿Vale? Aquí hacemos 5, 6 7, 8 Y 1, 2 3, 4 5, 6 7 y 8 1, 2 3, 4 5, 6 7, 8 7, 9 7, 9 8, 9 9 10 10 11 12 12 13 13 14 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 16 15 16 15 16 15 16 17 16 18 19 19 19 20 20 20 21 21 20 21 Bueno, hasta aquí el tutorial de hoy Espero que te haya servido de muchísimo Deja por favor ese like, ese apoyo en este videíto Para motivarme a mí a seguir haciendo estos vídeos Os estaré leyendo en comentarios Así que dejadme saber qué tan difícil os ha parecido Y qué otros tutoriales necesitáis que haga Muchísimas gracias, mucha suerte con el aprendizaje Y nos vemos en el siguiente videíto ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!